Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana realizó disparos para disuadir a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación durante un enfrentamiento en Tepalcatepec, Michoacán, con el Ejército y Guardia Nacional. En redes sociales circula un video donde aparecen militares y hombres armados resguardándose de las balas de una zona boscosa en el municipio colinante con Jalisco y a la espera del paso de la aeronave tipo Black Hawk, que al realizar un barrido en la zona soltó disparos sin que hasta el momento se confirmen víctimas. Fuentes del gobierno federal confirmaron que los hechos ocurrieron hace tres días y que la aeronave realizó únicamente disparos de disuadición para liberar el área. Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación intensificaron el domingo pasado los ataques armados en comunidades de Tepalcatepec, localidad controlada por el autodefensa Juan José Farias Álvarez, el abuelo aliado de los Viagras. Los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación mantienen una férrea disputa por los narcolaboratorios para la elaboración de drogas sintéticas en la región de Tierra Caliente. Para Nacenoticias, Juan Rubio.